Música Hola a todos, mi nombre es Dalila y hoy estoy para explicarles el paso básico de árabe. Para comenzar nos vamos a poner un poquito en diagonal y el paso comienza con la cadera hacia arriba y va a bajar. Entonces el tiempo lo va a marcar la cadera abajo, va a ser y, uno, y, dos, y, uno, y, dos. Entonces después con la música va a ser un, dos, un, dos, un, dos. Siempre el tiempo lo voy a marcar abajo. Una variante de este paso es el que se llama uno y medio. La diferencia tiene que yo voy a estirar la pierna. Cuando hago hacia abajo, en el segundo que va a ir abajo, se estira la pierna. Entonces, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¿Sí? Esos son los dos, ese es el paso básico y la variante de este paso. Y después otro que quería enseñarles que es este temblequeo que nosotros hacemos que se llama shimmy. Este que voy a enseñar es el shimmy egipcio. La diferencia es el movimiento que tengo yo en las rodillas, que las voy a mover hacia adelante y atrás sin levantar, digamos, los talones. Entonces este movimiento de las rodillas, apenas se levanta el talón, es lo que me va a llevar a todo el movimiento del cuerpo. Entonces, de acá, muevo las rodillas y es lo que me va a llevar a moverlo. Después le voy acelerando. Acá lo hago más grande y lo voy achicando. Entonces, el temblequeo es más rápido y es lo que me lleva a mover todo el cuerpo. ¿Sí? Lo hago de frente para que lo puedan ver. Y este es el shimmy egipcio porque muevo las rodillas. Así que, bueno, espero que les haya gustado y que ahora lo practiquen en casa. Un beso. Y este es el shimmy egipcio. ¡Suscríbete al canal!